Hola gente, espero que estén muy muy bien. Hoy este video va dedicado a las personas extranjeras que viven en un país musulmán o árabe y que están aquí para estas fechas durante Ramadán. No te lo pueden perder. También está dedicado para esas personas que les gusta aprender sobre cultura general y quieren saber sobre la vida en otros países. Yo los invito a que se queden en este video y que lo compartan. Simplemente como para estar de su lado un poquito, del lado de las personas musulmanes y pues hay cositas que en unos países no se permiten, especialmente en este, les voy a contar. En la mayoría de los países musulmanes, los extranjeros también deben observar y respetar el santo mes de Ramadán. Es bonito que si tú eres extranjero y llegaste a un país en esta época, trates de meterte en la cultura, de conocer más. No es solamente viajar y decir, no, porque yo soy colombiano, yo soy latino, yo soy español, yo soy mexicano, yo soy lo que sea. No, yo voy a ser porque es que yo soy así. No, la idea de viajar y de conocer otros lugares es meterte en la cultura, vivir como ellos, porque qué gracia voy a irme yo a un país donde hagan algo y no hacerlo, porque, ah, no, yo soy colombiano y yo hago mis cosas. No, la idea es meterte en la cultura, aprender. Viajar tiene mucho que ver con eso, aprender sobre otras culturas, sobre otra gente. Entonces, yo te invito a que si estás en algún país musulmán o árabe durante Ramadán, te metas un poquito y aprendas. Te voy a decir unos punticos que, a mi modo de ver, deberías probar. Aquí les voy a explicar algunas cosas que se pueden y no se pueden hacer durante Ramadán. Bailar, cantar o emborracharse no está permitido durante Ramadán. Escuchar música demasiado alta en tu carro mientras estás en un lugar público, no lo debes hacer. A menos que estés en tu casa y si quieres escuchar música ya no hay problema. En tu casa puedes hacer lo que quieras. Vestirse con ropa demasiado sexy, demasiado reveladora, tampoco está permitido durante Ramadán. Esto es como un modo de respeto hacia las personas que están ayudando. Que la faldita cortita, que el vestido con la raja donde se te ve toda la pierna, o se te ve el busto hasta acá, o se te ve demasiado, no está permitido. Incluso pueden pararte y decirte, por favor, vístete decentemente, porque estamos en todo celebrando este mes santo. Si vas a ir al centro comercial o a un lugar público, asegúrate que estás vistiendo modestamente, como un acto de respeto hacia los demás. Algo por la rodilla, algo que sea sueltico, un vestidito sueltico, que no sea ese vestido de litra pegado o algo, que no tenga esto abierto y esto abierto, no. Tú puedes fumar, beber, colocar música en tu casa, no pasa nada. Lo que no se debe hacer es de las puertas hacia afuera, simplemente para respetar el mes. En tu casa tú haces lo que quieras, puedes tener alcohol, puedes tener una fiesta con la música medio alta, que no moleste a los vecinos, no va a pasar nada, nadie va a llegar a tocarte a tu casa y decirle, oiga, el ramadán no beba, no, nada. Decir malas palabras o gritarle a alguien es muy ofensivo en ramadán. Los trabajos, en general, tienen que cortar sus horarios de trabajo. Los horarios de trabajo de sus empleados. De 8 horas deben pasarlo a 6 horas, algunas partes solamente trabajan 5. Ser respetuosos con tus compañeros de trabajo durante el ramadán. Bueno, si bien a mí no me afecta que una persona coma delante mío cuando yo estoy ayudando, puede que para otras personas no sea así. Entonces, si de pronto en el trabajo empiezas a comer delante de alguien o a tomar agua o así, tal vez la otra persona tenga un carácter un poco débil y se vaya a sentir que también quiere comer o beber. Simplemente es un acto de cortesía. Sobre la caridad, prácticala, práctica la caridad. No solamente durante el mes de ramadán. Bueno, es como que cuando más se ve caridad ayudando a los demás. Pero durante el año, pequeños gestos como darle una botella de agua a un trabajador que está afuera trabajando en ese sol tan inclemente. O, es decir, un juguete a un niño o ropa a gente necesitada. Ahora, se siente súper bien, se siente súper bonito y vas a saber que hay una persona que está orando, que está rezando por tu bienestar porque tú hiciste algo lindo por ellos. Y esto cambia mucho porque una persona que esté necesitada recibe algo inesperado de alguien. Ustedes se imaginan ese corazón de esa persona saltando. Desde mi punto de vista, cuando yo le he entregado cosas a la persona, porque bueno, uno dona a instituciones. Pero cuando tú tienes la oportunidad de regalarle un mercadito, así sea un kilo de arroz con un kilo de frijoles y una botellita de aceite y un poquito de azúcar y algo así, a una persona la cara, la cara que ellos hacen es paga todo. De verdad vale mucho la pena. Y yo los invito a los extranjeros, mis amigos, por favor, intégrense durante este mes. Traten de disfrutar la cultura, disfrutar este momento, que es solamente una vez al año. Y si ustedes, por ejemplo, quieren saber lo que es eso, hay muchos hoteles que ofrecen stars y ustedes pueden ir con sus amigos. Aquí hay muchos vouchers, muchos cupones en el entertainer, en otras páginas, en Cobona, hay muchas páginas. Les voy a anotar aquí, de pronto las personas que lo están viendo son latinas o son extranjeros y les gustaría. Pero hay muchas páginas de cupones que ofrecen cupones. Paga una comida y la otra persona come gratis. Y es muy chévere porque te puedes meter en la cultura desde un poquito de lejitos, porque no tienes que ayudar ni nada, pero puedes comer comida árabe de diferentes países y puedes sentir un poquito lo que se siente. O sea, es algo, desde el punto de vista cultural, es algo muy, muy bueno para hacer. Ser cuidadoso mientras conduces. Sí, se sabe que en esta época la gente está ayunando, mucha gente no está como que reaccionando propiamente a la falta de alimento, la falta de agua, está cansado, viene del trabajo. Entonces lo más importante es mantener la calma en todo momento porque algunas personas se enojan mucho, especialmente cerca de la hora de liftarte, el rompimiento del ayuno, y la gente quiere conducir rápido y le molesta a la persona y se puede causar un accidente. Y lo mejor es pues mantener la calma todo el tiempo. No perder la concentración. Y esto se refiere a, por ejemplo, hay personas que están todo el día, ay, que voy a comer para el estar, con qué comida voy a romper el ayuno. Obviamente el cuerpo va a empezar a sentir las ganas de la comida, se te va a hacer mucho más difícil, el estómago va a empezar a producir los jugos gástricos y te vas a sentir súper mal, súper enfermo y con mucha rabia porque quieres comer ya. Entonces yo regularmente lo que hago es que me paso el día haciendo otras cosas, voy a las 2 de la tarde, le sirvo el almuerzo a mis hijas, 1 y media, 2, y subo. No bajo a hacer mi comida o a calentar nada, sino hasta justico antes de romper el ayuno. ¿Por qué? Porque si me voy a cocinar a las 2 de la tarde y me quedo allá en la cocina, con todos esos olores, cuando quieran hacer las 6 de la tarde voy a estar, que me arde el estómago porque puedo oler y puedo sentir que hay comida allí y no me la puedo comer. Entonces lo que hago es que bajo a tiempo 5 y media empiezo a cortar mi ensalada, cosas que no huelan mucho, luego pongo la sopita y cosas así. Regularmente cocino suficiente para el día siguiente mis hijas y el almuerzo, entonces pues no tengo que ir a cocinar tan temprano. Hay que adaptarse y hay que pues, como les digo, no pensar mucho en comida ni estar pendiente. Ay, ¿cómo voy a comer yo? ¿Con qué comida voy a romper el ayuno? Ay, quisiera comerme una tarde. No. Aparte de eso que no te va a dejar concentrarte en lo que es de verdad el ramadán, que es como ser más amable, ponerte en los zapatos de otra persona, sino que vas a estar pensando solo en comida. Una cosa que es un error que cometen muchas personas es que comen mucho durante el start, que es la primera comida del día, el rompimiento del ayuno. Yo a veces hago eso y luego siendo el estómago como a las 7 y son las 11, 12 y todavía estoy llenísima, eso no se debe hacer. ¿Por qué? Porque comemos mucho y luego el estómago no tiene todo el tiempo de hacer la digestión y luego vas a llegar a la hora del sojour, que es como antes de las 4, normalmente nosotros comemos tipo una, una y media, sin hambre. Y tal vez digas, no sabes qué, estoy tan llena que no voy a comer. Y luego, después de las 4 de la mañana, te despierte el hambre. Entonces hay que saber, hay que ser conscientes y hay que comer una comida que no sea tan pesada para ver si al momento tienes tiempo para comerte una merienda y luego comerte la última comida. No dormir tanto. Hay que tratar de estar despierto durante el día, a menos que tu trabajo te haga trabajar de noche. Pero si tú trabajas durante el día, no es que, ah, voy a dormir entonces, ah, porque es Ramadán, me voy a estar toda la noche despierta y luego voy a dormir todo el día para no sentir. No, no es la idea. Vuelvo y digo, a menos que tu trabajo sea en la noche y pues ya te tengo que dormir en el día. Malas palabras, groserías, garabatos, esas cosas no están permitidas durante el mes de Ramadán. La persona que está ayunando puede romper su ayuno simplemente con decir una mala palabra y pues la idea es que esto no se escuche. Y si una persona no está ayunando, preferiblemente no se lo digas a la persona que está ayunando porque en ese momento esa persona está en su mes de Ramadán, en su ayuno, está en contacto con Dios, está para que tú vengas a decir una mala palabra. Mientras está en el mes de Ramadán, las parejas que no están casadas no deberían tener sexo. Algunas no tienen, pero no deberían porque se rompe el ayuno. Y las personas que están casadas solamente pueden tener relaciones íntimas después que rompen el ayuno. Durante el día que están ayunando no se puede. Ser generoso también es una cosa. Ayudar a los demás, dar regalitos a... Si tienes la facilidad económica, dar regalitos a tus seres queridos, a tus amigos, compartir más. No es una excusa para extra, para gastar extra, para gastar más de lo debido, pero sí es una invitación a compartir. Alcohol es prohibido y en el momento que tú lo tomas ya rompes el ayuno, así no sea en las horas del ayuno. Eso solamente va para los musulmanes. Las personas que no son musulmanas pueden hacer lo que sea, pero no en público. No fumar. Durante el ayuno no se puede fumar. Para nada. Y si hay una persona que no está ayunando y va a fumar, tiene que fumar en un lugar, vuelvo y digo, donde no haya muchas personas. Algo que yo te aconsejo que hagas es que a tus amigos musulmanes o gente que trabaja contigo o que estudia contigo, le digas el saludo de Ramadán que es Ramadán Karim. Se siente muy bonito. Regularmente, en la hora del rompimiento del estar, todos los restaurantes están así. Entonces, si tienes pensado salir a disfrutar de un estar con amigos o con familia o lo que sea, trata de hacer reservaciones en este lugar unos días antes o al menos ese día en la mañana para que puedas asegurar un lugarcito donde puedas comer tranquilo. Vestirse decentemente. Bueno, yo hoy tengo yo una yelabía porque es Ramadán, ¿no? Esta es una yelabía de estar en la casa. Es como una mantica guajira. Yo la, la, ¿cómo se llama? Es como una mantica guajira. Es bien, bien larga, miren. No me pueden ver. Pero bueno, es esto. Voy a ponerme un poquito atrás, miren. ¿Ve? Esto yo lo uso para estar en mi casa. Yo no voy a la calle con esto. Pero cuando tengo que salir a la calle yo me he visto modestamente y con modestamente quiero decir, me tapo mis hombros, no voy con algo que esté muy encima y me pongo algo debajo de la rodilla. Puede ser un vestidito debajo de la rodilla con unos zapatos deportivos. Puede ser un pantaloncito debajo de la rodilla. Todo debajo de la rodilla sin mostrar escote, algo que sea aquí, algo que sea acá. No necesitan uno taparse todo porque pues yo no he visto así. No tejen, no, no veo el punto A. Me puedo colocar algo y si veo que no tengo manguitas me coloco una saquetica encima que me tape el área de atrás porque tampoco quiero llamar la atención. La idea es no llamar la atención. Cuando dicen vestir modestamente lo que yo no quiero es que un hombre que me vea vaya a despertar sus sentimientos sexuales tal vez hacia mí o algo así. No, no me gustaría. Prefiero vestir modestamente y así ese hombre a pesar de que yo esté vestida modestamente se le despierta eso el problema es de él no mío. siempre va a haber tráfico antes del rompimiento del ayuno siempre va a haber tráfico y luego durante de 7 a 8 hay muy poco tráfico en la calle y luego de 8 y media hasta media noche siempre hay tráfico. Entonces para salir recuerda todo esto calcula las horas calcula el tiempo calcula todas estas cosas. Conducir antes del estar o del atardecer puede ser riesgoso porque como les digo a esta hora la gente está demasiado afanada por ir a comer mucha gente está ayunando mucha gente quiere llegar rápido a su casa siente que necesita descansar tomar agua y en esta hora hay mucho tráfico y la gente está demasiado impaciente entonces sé cuidadoso si tienes que salir durante estas horas. Espero que les haya gustado mucho este video cualquier duda pregunta sugerencia saben que me la pueden dejar en la parte de los comentarios y yo les estaré contestando en cuanto me sea posible. También les invito a que compartan este video para que muchas personas en nuestra cultura puedan aprender sobre esta puedan saber lo que es Ramadán qué hacer qué no hacer entonces pues les invito de verdad que lo compartan para que muchas personas se beneficien de esta información que yo con mucho gusto les estoy entregando desde mi punto de vista yo pero ahorita me despido deseándole muchísimas bendiciones y mandándole muchísimos besitos cuídense mucho y yo los sigo esperando aquí en mi vida en Dubai chao y yo los sigo esperando y yo los sigo esperando